La 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 Yo soy el barquito y tú eres la mar Yo te necesito para navegar Ay, qué tormento, ay, qué tormento Las horas que tuviste, a solas con el viento Ay, qué tormento, ay, qué tormento Las horas que tuviste, a solas con el viento A solas con el viento Las horas que tuviste, a solas con el viento Las horas que tuviste, a solas con el viento